¿Qué es la Secretaría de Seguridad Pública? Se busca tener penales más seguros y con mayores garantías, además de reinserción social y con la firma del acuerdo que entra en vigor este martes 13 de febrero serían trasladadas personas procesadas y sentenciadas que se encuentran internas en cárceles municipales de Isla Mujeres, José María Morelos y Lázaro Cárdenas. Para ello, el secretario de Seguridad Pública Rodolfo del Ángel Campos calificó como un logro este acuerdo para construir, dijo, un sistema penitenciario que fortalezca el respeto a los derechos humanos, las condiciones dignas y los procedimientos que garanticen la verdadera reinserción social, algo que desde luego no existe. Para ello, a partir de este martes, las cárceles municipales ubicadas en Isla Mujeres, José María Morelos y Lázaro Cárdenas quedarán inhabilitadas para ejercer la prisión preventiva y la ejecución de penas, por lo que retornarán a su finalidad original como centros de retención por faltas administrativas. De esta forma, los sentenciados o procesados de esas cárceles serán llevados a las prisiones de Chetumal, Cancún, Playa del Carmen o de Felipe Carrillo Puerto y veremos si el espacio es suficiente para más internos.